¿Qué haces? Algo dejado de sin tener que traer eso Yo siempre lo he hecho desde pequeño En un momento Ando tarde a la casa Porque en el matrimonio Muchas cosas se ven Que si antes se deja No dice la posta Como la revelación De la iluminación De la impensa Cuando uno es soltero Está leyendo Todo tu ser Está enfocado en Dios No tiene responsabilidad Por el coño de los hijos Y puedes habitar En su presencia Noches enteras Madrugadas y las tardes Pero cuando te casas Te divines Tiene la responsabilidad De agrada Y a su camino Y las dos partes Tienen esa responsabilidad Para que la relación Encaje Y se encaminite Correctamente Entonces si no sabes Renunciar a cosas Que te gustan Por algo No te cases Si solo piensas En tu felicidad No te cases Porque no sirve Como una relación Porque una relación No es otra cosa Que dar 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 Por eso decimos Que Dios 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 es amor Porque Dios Es experto Tanto Oh que maravilloso El Padre Porque de tal manera Dios al mundo Te ha dado Su Hijo Y vive Para que todo Aquell Que diga Y crea No se pierda La estrella Él es experto La naturale Por eso es amor Él es experto Es por eso Que cuando Su presencia Yo me derrito De la naturale Guau 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 Señor Guau Que extraordinario Maestro Oh maestro Todo Yo podré Llegar Porque Él es experto No puede aparecer Es por eso Que nuestra relación Y Dios Funciona A pesar Que nosotros Jóvenes Adolescentes No sabemos Poder De nuestra Palma Pero En sanar Y No Estar Que más Pastor Si amas Tu independencia Y haces las cosas Por Cuenta Sin consultar A nadie No Te Amas Cuando Cuando te Causes No Se Ya Quieren Que Esa Mi Esposa Mi Esposa Yo hago Lo que quiero Lo que me da La gana Si soy Yo No 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 Se consulta Se consulta Se dialoga Se llega A la conclusión Pero si estás Acostumbrado En esta etapa De soltería Hacer lo que a ti Se te da la gana Y no consulta A tus padres Y a los pastores A nadie Y así Te quieren casar No lo hagas No lo hagas No lo hagas Si solo quieres Hacer Lo que a ti Te gusta Tampoco No lo hagas Si no sueles Asumir Errores No lo hagas Porque vas a matar Mira a tu Dios Mira a tu Dios Eres el Dios Eres nuestra madre No dijo el Señor Jesús Pero el Jacob De mi novia Hace 33 años Él me dijo Lo que debo hacer Al Padre Es En otras palabras Jesús En su juventud Lo que deía Hacer a su Padre Era así Hablaba Como su Padre Pensaba Como su Padre Actuaba Como su Padre Y su Padre Va a decir Eres mi mamá Jamás Jesús fue Independiente Dependida De su mamá El matrimonio Les hacía Amor de al Necrocarante Para no vivir Solamente Para nosotros Sino para la otra parte Casarse Es un juventud Es extraordinario Reimplica Retos Y desafíos Aquí lo que tome De la mano El hermano Está a tu lado Y lo trae Se quiere De la tierra De la tierra No hay De la tierra Sustentos Gracias por ver el video.